La campaña se extenderá toda la semana en el Hospital de Clínicas. Más información, la candidata presidencial por el ARI, Elisa Carrió, y la titular de Cetera, Marta Maffey, participaron de un congreso para combatir el hambre en nuestro país. El encuentro centró el eje de discusión en la distribución de ingresos en relación a la crisis alimentaria que sufren sectores de la población. Nosotros tenemos una inteligencia racional y aparte tenemos una espiritualidad. Y acá encontramos entonces, dentro de esta ética que tiene que ver netamente con el tema que nos hoy reúne, la definición del hombre. ¿Qué concepto del hombre tengo? De acuerdo a eso va a ser el tipo de ley que yo voy a legislar para salvaguardar la dignidad en una alimentación segura y soberana. Un programa de soberanía alimentaria para que en el menor corto tiempo posible la articulación de políticas sociales terminen con el hambre en la Argentina. Y esto forma parte de la discusión de la propuesta del ARI en relación básicamente a programas alimentarios que están incluidos en el tema salud. El proyecto que lleva adelante el ARI denominado Soberanía Alimentaria incluye estrategias de acción en política social pero también la educación para las familias en riesgo para que aprendan a sembrar y cultivar. El concepto de soberanía alimentaria no es un programa social es educación alimentaria, es educación para la producción es huerta comunitaria, es huerta en la casa es acceso a una canasta básica de menor monto es decir, es un programa en realidad complejo y a esto se le llama soberanía alimentaria.